¿Qué son los libros de poema? Cuatro novelas, todas de historias reales, con nombres ficticios, historias completas, con un entorno. Y uno de cuentos de aventuras de niños, que también es real, con juegos y como se jugaba antes los niños, lo que pensaban de los mayores. O sea, es otra temática diferente para que los chicos dejen un poco las computadoras, los celulares, y lean cosas que son de niños. Y también, ¿por qué no?, para jóvenes. Y las novelas, bueno, tengo, por ejemplo, de escapes de la opresión, que consta de dos partes, gente que escaparon, por ejemplo, de los países bálticos, en la época entre que los soviéticos y los nazis se las disputaban entre ellos. Y la segunda parte es varias historias de cubanos, de cómo escaparon del régimen totalitario de Cuba. Después tengo de espías, que es una historia acerca de una guerra de espías. También hay triángulos amorosos, y bueno, hay todo un entorno a esa historia, son historias completas que yo he escrito. Y después tengo otras, por ejemplo, que son de traiciones, mentiras, estafas. O sea, que escribo novelas, cuentos de niños, también hay una perspectiva de otros sobre niños. En resumidas cuentas, literatura para toda la familia. Exacto, hay para todos los gustos y para todas las edades. Muchas gracias.